Desde el pasado 3 de enero se inició la campaña electoral por el sí y no. Así, Ecuador está en la recta final de la consulta popular y referéndum que toca temas trascendentales para el vecino país. Este 4 de febrero, en Cali y en la región, cerca de 1.300 personas deberán hacer parte de esa elección, disponiendo de puntos fijos para que ecuatorianos radicados en Colombia ejerzan su derecho democrático. Ese día la atención va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay ciudadanos ecuatorianos que son miembros de las juntas receptoras del voto. La mesa se instala alrededor de las 6 y 15, 6 y 20 de la mañana, para que las 7 en punto empiece con la votación. Hasta el momento no nos han informado que tenemos observadores internacionales, pero los funcionarios consulares somos quienes brindamos la garantía de que el proceso sea transparente, al igual que los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes realizan todo el proceso previo a la instalación, durante, que es para la votación y después, que es el conteo de cada uno de los votos. Los empadronados conocen a través de los diferentes medios cómo se realizará la consulta y en qué se basan las 7 preguntas. Sí, hemos hecho la difusión a través de varios medios, uno de ellos son las redes sociales y aquí en el propio consulado. Entonces, se les ha ido explicando las 7 preguntas, como usted bien menciona, hay algunas que han levantado un poco de discusión en el país, pero nosotros somos los encargados de comentarles las preguntas y cada una de las personas realizará su propio análisis sin ningún tipo de injerencia para que, con un análisis bien realizado, puedan elegir la mejor opción. En el caso de la seguridad, aquí en la región, durante la consulta, el funcionario explicó que cuentan con el apoyo de las autoridades para esta actividad democrática. Exactamente, hemos tenido toda la colaboración aquí en Ipiales, el comandante de la policía, quien ya se ha comprometido a brindarnos un dispositivo de seguridad para el domingo, desde que empiece el proceso hasta que finalice, para que se garantice que todo se desarrolle dentro de la normalidad. En cuanto al cierre de la frontera colombo-ecuatoriana, el funcionario explicó lo siguiente. Totalmente, no hay ningún tipo de restricción, va a estar abierta, como ustedes saben, somos países hermanos que hemos fraternizado nuestros lazos y siempre vamos a estar bienvenidos. Inclusive, este día de ayer tuvimos el simulacro de la consulta popular para algunos consulados en el exterior y Ipiales estuvo considerado y todo el proceso se desarrolló sin ningún inconveniente. Se hizo el escaneo de las actas, se enviaron y no tuvimos ningún problema en la transmisión de los datos. Tal como lo establece el Código de la Democracia, los ecuatorianos que no cumplan con el voto serán multados con el 10% de una remuneración básica unificada, la cual se paga en cualquier delegación provincial.